A 5 kilómetros de Valley Castle se encuentra Don Patrick Hill, en el condado de Mayo. Aquí se puede encontrar la famosa pila marina de Dan Brice, formaciones rocosas de colores y multitud de aves marinas que han tomado esta zona como su hogar. A lo lejos se puede divisar la bahía Broadhaven, donde naufragaron varios barcos de la Armada Española en el siglo XVI. El Blowhole es un enorme agujero donde la roca más blanda ha sido erosionada por la acción constante de las olas y durante el tiempo tormentoso, cuando el mar está embravecido, el agujero expulsa espuma y vapor, dando la apariencia desde la distancia de humo saliendo de un fuego. La pila que emerge del mar, llamada Dan Brice, se eleva hasta los 45 metros, con 63 metros de longitud y 23 metros en su parte más ancha, hallándose a 80 metros de la orilla como una gran fortaleza que quedó aislada del continente en 1393 y las personas que vivían en los acantilados tuvieron que ser rescatadas con cuerdas. Encontrándose la pila a salvo de cualquier depredador terrestre, es un refugio seguro para una gran variedad de especies de aves en el momento de la anidación, ocupado por gaviotas de lomo negro común y mayor, cormoranes y freilecillos. Este es un lugar realmente increíble para ver, pero debe visitarse para apreciar su auténtico esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!